Hoy en nuestra sección de tecnología le hablaremos de un virus que se ha vuelto en una amenaza a través de las redes sociales. Le diremos cómo operar y lo más importante, cómo evitarlo. Videos eróticos y cómicos que circulan en Facebook son virus. Según los expertos, estos se propagan cuando el usuario da clip en alguno de los videos y se atreve a descargar una falsa actualización de un programa. Lo que genera es una ejecución de una sentencia de comandos, que genera que se ejecute el virus dentro de la máquina, porque lo que hace es jalar todos tus contactos. Cuando se realizan esos procedimientos, las personas que envían los videos pueden tener acceso y robar las claves de las cuentas de Facebook y correo electrónico. La gente no se percata que la gente que quiere hacer eso es por acceder a ese tipo de información o tal vez puede servir como puente porque tal vez quieren acceder a la información de alguien más. Recuerda que en el Facebook hay juegos. Hay juegos que te permiten usar tu tarjeta de crédito. O sea, usas tu tarjeta de crédito para poder jugar en línea. Hay miles de juegos ahorita en línea. Entonces, también, comúnmente lo que ocupan eso son los hackers, no comúnmente, sino que los crímenes organizados. Una vez el programa malicioso toma control de la cuenta de Facebook del usuario, queda oculta la opción de configuración que permite cerrar sesión y modificar los ajustes de privacidad. Además, automáticamente el programa comenzará a compartir el video con tus contactos de esta red social. Realmente yo ya sabía, yo ya conocía, pero cuando a mí nunca me ha afectado. A mis amigos, hey, mira que tal video. Yo les decía, eliminalo. ¿Por qué? Accesan a tu información y sobre todo te hacen ahí en lo que hacen el pirateo de toda la información. No, pues hice cómo me lo etiquetaron. Dije yo, bueno, ¿y eso qué le pasa? ¿Qué me están poniendo eso? Entonces, lo que hice fue quitar la etiqueta. Pero sí, me sorprendió porque personas que yo creía que eran diferentes me etiquetaban eso. En algunos casos, luego de hacer clip al falso video, el usuario es redirigido a un sitio web donde se le solicita que conteste una encuesta o envíe un mensaje de texto. Y estos programas maliciosos se encuentran en otros idiomas que no es el español. Los expertos recomiendan instalar un antivirus en su computadora o mejor no se apresure en abrir contenidos en Facebook. Aunque haya sido etiquetado por un amigo, no descargue actualizaciones de programas para ver el video. El primer paso sería tener cuidado de lo que uno comparte y a lo que le da la idea. Segundo paso, comúnmente deshabilitar las opciones de privacidad que tiene uno en su perfil. Porque eso te permite un poco, no te da la seguridad al 100%, pero te permite restringir el acceso. Walter Morán para Tele2.